Wow, the kill beats hit harder than my mom's drunk Estamos sonando en el blog Siempre ando low-key, pero si me pongo en alta saco la glock Seguimos líneas, seguimos firmes, yo nunca me dobló Por lo que cayeron y los que cayeron, hasta por todo el que habló Pido por ustedes, oh lord Estamos sonando en el blog Siempre ando low-key, pero si me pongo en alta saco la glock Seguimos líneas, seguimos firmes, yo nunca me dobló Por lo que cayeron y los que cayeron, hasta por todo el que habló Pido por ustedes, oh lord Yo sé que es tener casa con piscina y no subirle a las redes He sabido moverme en todas las esquinas y vivir como no todos pueden Si es andar en un Yaris, y no es por falta de tener un Mercedes Como el Monty Mayweather, les doy pa' que el cerebro ruete Mason Mangiella, el martillo en la mochila En un ritmo y acapella, en Trujillo o en Coachella Voy a seguir siendo el gorila, el que los llevo a la escuela La calle siempre está ardiendo, no vaya a quemar tu suela Vigilando al DJ, tomando blones mientras ganamos como estrellas de NBA Quieren clonearme pero ninguno va a cachar mi DNA Voy a romperlo y después voy a enfriarme en el Mandalay Bay Pa' rocéalo con estrés Rocé a los kilos, vivo tranquilo, pero siempre vigilo los dobles filos No me llamen gangas si no corres fino, o vamos a matarte hasta tu padrino Las babies de Cali los ojos chinos, que a veces pedales viste mochino Aquí falle el money como un casino, tu si que eres puerco maniga we know Estamos sonando en el blog, siempre ando lowkey pero si me pongo en alta saco la glove Seguimos linea, seguimos firme y yo nunca me doblo Por los que cayeron y los que cayeron y hasta por todo el que habló Pido por ustedes, oh lord Estamos sonando en el blog, siempre ando lowkey pero si me pongo en alta saco la glove Seguimos linea, seguimos firme y yo nunca me doblo Por los que cayeron y los que cayeron y hasta por todo el que habló Pido por ustedes, oh lord La Máquina Franco el Gorila Clásico Rousashiel Jesse on the drums La Casula Papi Yo sé que tú me has visto andando con mis demonios negros No lo quieras ver desatándote el infierno en la puta cara Full Metal Enterprise Oye desde el lado oscuro